Ay se va a picarla 넣고 ¡Ay! Me salí una Vipa Ay, ay, me salí una Vipa Ay, ay me salí una Vipa Ay que rico Este meme mi picarambola Es tu carambola Ay, tu carambola Ay, me fascina tu carambola Ay, carambola Ay, carambola mi amor Papi, a ti que te gusta la payola Vos ven y súbeme en tu matique carambola Me veo heavy y sabrosona Jugosa alimenticia, esta carambola Esas pajaritas que andan en pa' solas Que dejen de hablar baba, que no pagan pa' yola Esas pajaritas que andan en pa' solas Que me suelten en banda, que soy la que controla Quiero una vaina de... Ay, ay, me salió una vipa Ay, ay, beba, pícala Ay, ay, me salió una vipa Ay, ay, beba, pícala Ay, ay, me salió una vipa Ay, ay, beba, pícala Ay, ay, me salió una vipa Ay, ay, beba, pícala Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Bésame, bésame Tu carambola Bésame, bésame Tu carambola Ay, remení en la mata Y esa cosa por poco me mata Yo cogí pan del marido de Yocata Y me encontró corriendo Y me puse Y me puse Y me puse Y me puse Ay, tu carambola Ay, me fascina Tu carambola Ay, carambola Ay, carambola Ay, ay, me salió Una vipa Ay, ay, me va a pícala Ay, ay, me salió Una vipa Ay, ay, me va a pícala Ay, ay, me salió Una vipa Ay, ay, me va a pícala Ay, ay, me salió Una vipa Ay, ay, me va a pícala Y era la melodía Produciendo La caverna Qué rico es todo La mamá uran La reina del relato Doble a music Marvy DJ Comando El Fogón TV DJ Soledad Record Mi, 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 mi Ay Las avispa Y era la melodía Hay a VIP y todo Ay, ay Me salió una VIP